El Matador Si hablamos de matar, mis palabras se matan No hace mucho tiempo que cayó el rollo de Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar El Matador, Matador, ¿dónde estás, Matador? Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Fusil en mano, espero mi final Matador, Matador Matador, Matador Tiempo de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Tornullo quejido y un golpe en la puerta Llegó la fuerza judicial Matador, Matador Matador, Matador Matador, Matador Matador, Matador Matador Matador, Matador Mediante matador de los cien barrios, portaino, no debo tener miedo, mis palabras son balas, balas de ban, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, solo por el hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los pueblos aires, si todo estuviera mejor Matador, 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 matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey Hey, hey 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 Hey